Con discapacidad de este pequeño aporte, Barnes. Esperamos que este proyecto sea modelo para todos los departamentos. Gracias por la iniciativa de nuestro hermano alcalde. Esta infraestructura que ha inaugurado, por tanto, ayúdenme a decir ¡Que viva Barnes! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva! Muchas gracias. Palabras del señor presidente del Estado Club Nacional de Bolivia, Evo Morales. El presente proyecto se encuentra ubicado en Guarnes, Interacción del Norte, zona perteneciente al Distrito 2. La ejecución del proyecto beneficia de manera directa a 850 niños y niñas que sufren de alguno grado de parálisis o necesitan de un cuidado especializado. El área administrativa contempla la construcción de los ambientes necesarios para una buena atención a la población de la misma consta de una área de espera, recepción, seguridad, área de descanso, estacionamiento para vehículos. El área de servicio está compuesta por los siguientes ambientes. Cocina, patio de comida, mesa, almacén, cámara de conservación, lavandería y cuatro baterías de baños. Ahí vamos a observar en imágenes el presidente del Estado Club Nacional se acerca a realizar esta presente inauguración de los Juegos Artificiales del Centro de Rehabilitación Integral Infantil Guarnes. El Centro de Rehabilitación Infantil Integral cuenta también con el área médica. El área médica está compuesta por los siguientes ambientes. Área de emergencia, consultorio, medicina general, consultorio para la atención en pediatría, consultorio odontológico, consultorio en psiquiátrico. El área está compuesta por los siguientes ambientes. Área de aprendizaje. En este momento también observamos en imágenes que el presidente del Estado Flurinacional de Bolivia, Evo Morales, hará el corte de cinta correspondiente, acompañado del alcalde municipal, Mario Cronenbol. También está acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Graviela Montaño. Ahí podemos observar bastante alegría por parte de los comunarios de este municipio de Guarnes. Ahí vemos al presidente también, observando también con algunos niños que sufren de alguna enfermedad. Ahí vamos a ver en imágenes también que el presidente hará recorrido estas instalaciones. Ahí vemos en imágenes que el presidente del Estado Flurinacional de Bolivia, Evo Morales, está haciendo el descubrimiento de las placas, de las plaquetas. Ahí vemos también que el presidente de Bolivia, Evo Morales, hará el recorrido correspondiente de estas instalaciones del Centro Integral de Rehabilitación Infantil Guarnes. Ahí vemos también el presidente, es acompañado por el alcalde de este municipio, el señor Mario Cronenbol, también por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y también por la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y también por parte de algunas organizaciones sociales aquí de este municipio de Guarnes. Importante inversión que realiza el gobierno nacional para el municipio de Guarnes. Más de dos millones de bolivianos que hace el gobierno nacional para la inversión de este municipio. El Centro de Rehabilitación Integral Infantil cuenta con área de espera, recepción de seguridad, área de descanso, estacionamiento para vehículos. El área de servicio está compuesto por los siguientes ambientes, cocina, patios de comida, almacén, cámara de conservación, lavandería, cuatro baterías de baños. El área médica está compuesta por los siguientes ambientes, área de emergencia, consultorio de medicina general, consultorio para la atención en pediatría, consultorio odontológico, consultorio psiquiátrico. Ahí vemos al presidente recorriendo algunas instalaciones de esta importante obra que beneficia a 850 niños y niñas de diferentes edades. En este momento, escuchemos el audio ambiente, por favor. ¡Deme en campo, por favor! ¡Jolito! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Mi gente lista! Mientras escuchamos los actores musicales de la banda El presente proyecto se encuentra ubicado en Guarnes, Integración del Norte, perteneciente al Distrito 2. La ejecución del proyecto beneficia de manera directa a 850 niños y niñas que sufren de algún grado de parálisis o necesitan el cuidado especializados. Cabe recalcar que el proceso de la nacionalización de los recursos naturales de los hidrocarburos ha permitido que el país tenga un crecimiento económico favorable. Las inversiones, las construcciones de obras en el país es el resultado de la nacionalización. La nacionalización de los hidrocarburos representa el desarrollo para el pueblo boliviano. Cabe recordar que la lucha sindical de los trabajadores y de los movimientos sociales ha sido importante para la transformación del país. Hoy más que nunca tenemos una Bolivia digna. Ahí vemos también que el presidente continúa recorriendo las instalaciones de esta importante obra. Recalcar que son más de 2 millones de bolivianos que realiza el gobierno nacional para esta importante inversión y inauguración de este centro infantil integral. Ahí vemos al presidente que es recibido por diferentes niños también agradeciendo por esta importante obra. Escuchemos el audioambiente. El presidente de la presidenta es la última parte de la organización que es la intensidad, fuerza, fina, coordinación, movimientos y a los últimos parados. ¿Vas a bailar? Sí. 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 No paro. Puede que tengan razón, pero no grites tan sin palmas, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay varios, pero sí te hace feliz saber que tú vengo junto. Vamos a decir que sí, pero no Y si no, mi abuelo no pasó Eso no pasó Gracias, gracias, gracias Y si no, mi abuelo no pasó Eso no pasó Gracias, gracias Continúa recorriendo las instalaciones Ahí vemos también imágenes que es recibido por los niños y niñas de este centro Ahí vamos a comenzar de esta manera Toda la gente se informa por la señal de Bolivia TV por esta transmisión especial Ahí vemos también al presidente de Bolivia Recorriendo la sala de recreación de niños y niñas de este centro importante Cabe recalcar que el gobierno ha invertido más de 2 millones de bolivianos Para esta importante obra Vamos a escuchar el audio ambiente, por favor Ahí vemos al presidente de Bolivia, Evo Morales Acompañado por el señor alcalde municipal de este municipio de Guarnes Señor Mario Cronenbol También está siendo acompañado por autoridades locales, departamentales y nacionales Como el ministro de gobierno, Carlos Romero Y también la presidenta de la Cámara de Diputados, Garabiela Montaño Ahí vemos también al presidente que está llegando hasta otra sala de rehabilitación Escuchemos por favor el audio ambiente Él quiere bailar, dice saña, quiere bailar Baile, baile, baile Ahí al piso 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 Y si no me acuerdo Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo Eso no pasó Eso no pasó ¿Se cansaron? Ah, vamos las palmas arriba Pa, pa, hey El que no aplauda no se bañó ahora Ahora sí Y que te monté Los cuernos Eso no me acuerdo No pasó No pasó Buenas noches, público ¿Cómo están? El municipio de Guarnes se encuentra ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz Vamos a comenzar también iniciando esta transmisión especial Recalcando que esta importante obra cuenta con una área de espera, recepción Una área de seguridad, una área de descanso, estacionamiento para vehículos El área de servicio está compuesto por los siguientes ambientes Cocina, patio de mesa, comidas, almacén, cámara de conservación, lavandería, cuatro baterías de baños El área de médica está compuesta por los siguientes ambientes El área de emergencia, consultorio, medicina general, consultorio de atención en pediatría, consultorio odontológico, consultorio psiquiátrico También el área está compuesta por los siguientes ambientes El área de aprendizaje, el área de juego, área de motivación y dos áreas de actividad física Ahí vemos también al presidente ingresando a otras instalaciones, a otras salas Donde los niños y niñas de 850 personas se rehabilitarán en este centro Recibirán atención médicas Ahí vemos también, lo dejamos con el audio ambiente por favor El proceso de nacionalización de los recursos naturales de los hidrocarburos ha permitido que el país tenga un crecimiento económico favorable Las inversiones y construcciones de obra en el país y en el departamento de Santa Cruz es el resultado de la nacionalización Por eso que esta es importante obra que invierte el gobierno y entrega y inaugura para los comunarios de este municipio Más de 2 millones de bolivianos que el gobierno entrega para este municipio Importante inversión que realiza el gobierno Vamos a iniciar también esta transmisión especial Informando que la área administrativa contempla la construcción de los ambientes necesarios Para una buena atención a la población de las mismas Que consta de una área de espera, recepción, seguridad, una área de descanso, estacionamiento para vehículos El área de los servicios que está compuesta por los siguientes ambientes Cocina, patio, mesa o comida, almacén, cámara de conservación, lavandería, cuatro baterías de baños El área médica está compuesto por los siguientes ambientes Área de emergencia, consultorios, medicina general, consultorio para la atención en pediatría Consultorio odontológico, consultorio psiquiátrico El área está compuesta por los siguientes ambientes El área de aprendizaje, área de juego, área de motivación y dos áreas de actividad física El municipio de Guarnes se encuentra ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz Dentro de su límite se encuentra el aeropuerto internacional de Virubiro A la que se vincula una moderna carretera de dos vías Informarles que en este momento el presidente continúa recorriendo algunas instalaciones De este centro importante que inauguró más de dos millones de bolivianos Con esta información desde el municipio de Guarnes Del departamento de Santa Cruz en su mesa de aniversario Volvemos hasta estudios centrales Los niños y cayendo como los niños cuando no aprenden